Bien, porque yo aclaraba tampoco y... Ya, ya, eso nos pasa así. Sí, no paras, te lías y no paras. Pero yo, mi experiencia es que cuando no le dedico al Señor lo que Él merece y yo necesito, pues es que no trato bien, estoy más quejoso, estoy más triste, no consigo llegar, no consigo hablar bien. El coche sin gasolina no funciona. Eso es. Y la gasolina la da el Señor en la oración, en los sacramentos... Y en el porqué de las cosas, quiero decir, da sentido a lo que tú ves. O sea, un hombre que está viendo cómo niños se mueren, un hombre que está viendo continuamente las consecuencias de la pobreza, o las consecuencias... Si no tiene una razón o si no tiene... Es que no aguanta todo eso psicológicamente también. Es un esfuerzo grande, grande, humanamente, psicológicamente. Entonces, si no tienes ese descanso... A mí, por ejemplo, yo se lo decía, pues así a la gente con la que hablo estos días, pues yo digo, a mí tengo como dos descansos grandes, 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 grandes. Y es la Eucaristía, que celebro muchas, y eso me ayuda, y el rosario. Es como mis momentos de... Mira, todo lo que tengo en mi cabeza y corazón, ahí está, lo dejo, punto. Es que si no... Y en la Virgen, porque como tengo, paso tantas horas en el coche, pues es que puedo rezar dos, tres rosarios todos los días. Entonces, son como mis grandes aliados, ¿no? El Señor y la Virgen, la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía y el rosario, ¿no? Y luego, pues sí, mis momentos de silencio, de oración. Gracias a Dios en mi casita, pues tengo un oratorio pequeño, pero aquí está el sagrario. Ajá. Y ahí, pues... Sí, que convives directamente con el Señor. Sí, sí, sí. Empiezo y termino mi día ahí, y más, ¿no? Pero sobre todo, pues el empezar y terminar, pues ahí. Y esa es mi fuerza. Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Preparándonos una eternidad Y ni siquiera el corazón latir Y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Preparándonos una eternidad Y que nada nos puede separar Y que nada nos puede separar Ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir Ni el peligro, la espada, o la precariedad Me basta porque sé que estás aquí Me basta porque sé que estás aquí Y que eres el principio y el final Que te obedece el tiempo y el sol Que te obedece el tiempo y el sol sale para ti Que das orden al viento y deja de soplar Me basta porque sé que estás aquí Y que pronto nos hemos de encontrar Que nuestra travesía tiene un fin Y tú estás esperando a la orilla del mar Me basta con poder decir que sí Y darte mi permiso para entrar Que tu palabra se haga carne en mí Y que se cumpla si en todo tu voluntad Me basta si al morir puedo decir Que todo se ha cumplido y exhalar El último suspiro inclinándome hacia ti Para rendir mi espíritu y luego volar Me basta porque sé que así te basta a ti Me bastará que el día poder escuchar Que pronuncias mi nombre para bendecir Y olvidas todo lo que pude hacer de mal Me bastará Más o menos ya está saliendo Pero dinos algo así digamos más explicitamente De un tema famoso Que a veces se reduce muchas veces Metemos la misión a la promoción humana El misionero hace de todo Pero la misión no es una ONG ¿Qué nos dirías sobre este tema? Claro, pues es clarísimo Mira, yo siempre he dicho una cosa Que gente buena pues la hay en todo el mundo Y gente buena hace cosas buenas Nosotros los sacerdotes no estamos llamados a hacer cosas buenas Es a dar a Dios Eso es, entonces si tú no tienes es imposible Yo puedo estar todo el día haciendo cosas Enseñando a esto, haciendo lo otro Arreglando no sé qué tema Hago de pues de arquitecto Y mis iglesias pues las diseño yo Y las dibujo yo Y les digo y... Pero eso lo puede hacer cualquier otro Y mejor que yo Porque yo no he estudiado arquitectura Es más, a veces llamo a mis amigos de aquí de España Para decir Oye, ¿esto cómo lo puedo hacer? En este tema o en este otro En electricidad o en arquitectura o en... Pero eso lo puede hacer mejor que yo cualquier persona Pero el sacramento solo yo Y más en un sitio donde El sacerdote más cercano que tengo Está a 30 kilómetros de allí Que es muy distinto aquí 30 kilómetros de aquí son 10 minutos en coche Allí son 3 horas y con mucho esfuerzo Y peligro, ¿no? Entonces, yo tengo claro Que yo no soy un ANG Yo no soy una persona buena que da cosas buenas Y que hace cosas buenas Yo soy un sacerdote que llevo al Señor Que es lo máximo que pueda recibir una persona Y un pozo lo puede hacer cualquiera Pero es celebrar misa solo yo Allí Entonces No, yo intento estar cercano Porque eso me demandan Decíamos antes, ¿no? Quieren que estemos cerca Los sacerdotes Ellos nos quieren muy cerquita Pero... Pero... Solo para esto, ¿no? Pues para darles a Dios Y luego Si yo puedo ayudarles En otra cosa humana Pues he puesto purificadores de agua Intento llevar a los niños al médico Cuando tal Intento organizar las rutas De furgonetas Que hay por allí Para que ningún niño Se quede sin escuela O para que Esta mujer que está enferma O está... Pues que... Eso intento hacerlo Y... Pero... A mí las misas Y las confesiones No me las quitan nadie Es una famosa frase ya de un papa Creo recordar de Pionce, ¿no? La iglesia no es que civilice Sino que evangeliza Y al evangelizar civiliza Eso es Pero es como digamos Ese rebote, ¿verdad? Obvio, puesto que Uno va a hacer todo el bien posible Y claro, si puede hacer el bien humano Se hace Pero estamos a dar el bien divino Claro Estamos a dar a Dios Y tiene esas experiencias Dentro de que es un pueblo ya de por sí Creyente, cristiano Como nos has dicho Pero de... Siempre habrá quien estuviera alejado de Dios Y se haya convertido Tienes experiencias a este respecto Claro Y muchas y muy bonitas Fíjate Eh... ¿Quién tomó, entre comillas, ese pueblo? Pues los evangélicos Los protestantes Son gente, eh... Pues... Pues muy comprometida Muy comprometida Entonces No había una presencia De un sacerdote Pero sí había varios pastores En el pueblo En los pueblos En cada pueblo, eh... Entonces Impresionante Que yo no voy a luchar con ellos Desde el primer minuto Yo ahí Lo que intento hacer es Llevarme bien con toda esa... Porque son personas que Pues que conviven en mi pueblo Y que están haciendo también un bien Grande, ¿no? Entonces Cuando yo llegué Pues bueno Pues activamos un poco la iglesia católica Y muchísima gente Que antes estaba En la iglesia evangélica Pues está en la nuestra ahora Y muchos otros Que nunca Recuerdo una vez Por ejemplo El día El primer año La Sagrada Familia El día de la Sagrada Familia En diciembre Celebré Celebré una misa En la plaza del pueblo Con una megafonía Que... 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 Que se escuchaba En toda la ciudad Ya me encargué yo Y... Hablé del amor de Dios Amor de Dios Que Dios te quiere Que Dios te ama Que Dios... Es misericordioso Que Dios perdona Que Dios aborrece el pecado Pero nunca el pecador Y con gritos Y diciendo Y diciendo Y diciendo Quince minutos repitiendo esto Y cuando termine la misa Se acercó un hombre Llorando Y me dijo Padre Yo nunca había escuchado Decir esto De corazón Lo había escuchado Y lo había leído Pero nunca de corazón Usted me asegura Que es verdad esto Y yo le dije Como pude Como pude Le dije Mira Yo soy fruto del amor de Dios Y estoy aquí A casi quince mil kilómetros Porque Dios me ama Y porque me ha perdonado Mucho Y porque Dios me quiere mucho Y ese hombrecito Ahora mismo Pues yo creo que es De los hombrecitos Que más trabaja en la parroquia Y que más reza en la parroquia Y que más vive en los sacramentos Dejó toda una vida Muy lejana De Dios Del Señor Para acercarse ¿No? Que bonito Sí Y así muchos Y muchos jóvenes Y muchos niños Jóvenes Sí ¿Cómo está el tema De la juventud? Pues la juventud Es un desafío muy grande Que yo tengo Porque La juventud allí está muy mal Muy mal Muy mal Quiero decir En lo que es mi municipio ¿No? Porque nunca nadie la ha trabajado Espiritualmente hablando Quiero decir Entonces pues me tengo que Tengo que pensar de todo Hago ginkanas Hago partidos de fútbol Que les encanta Pues para Para llamar la atención De ellos Y luego Una cosa que Que es bueno O que tenemos Importante Nosotros Es que para ellos Somos muy graciosos Por el acento Por la manera Entonces Solo por eso Ya te vienen a ver Entonces pues yo Solo por eso Pues intento entrar ¿No? Y organizo cosas Y muchas cosas así Llamativas Ahora por ejemplo Hemos tenido Pues un Un encuentro de jóvenes A nivel de todo municipio Y fue impresionante Con música Con adoración Tuvimos Un momento de adoración Al Santísimo Impresionante Pero acompañado De pues una ginkana O un tal Un partido de fútbol O no sé qué Y había Una barbaridad De jóvenes Entonces Es un camino Difícil Porque Infelizmente Lo que ellos Tienen Es La posibilidad De Vivir en la calle Y las cosas Que tienen en la calle Que no son buenas Entonces Pues bueno Pues yo les Les intento Atraer Pues de otra manera Con cosas Sanas Para que también Pues ahí Conocer pues al Señor Y ver Entonces la iglesia católica Organizamos muchas cosas así Eventos Y Y Maratones Y Partidos de fútbol Y torneos Y no sé qué Pues para llamar la atención Y para que dentro Pues yo por ejemplo Todos los partidos de fútbol Se empiezan Se empiezan Rezando Entonces Pues les llaman mucho Atención Son gente muy religiosa Después Que Que no No les asusta rezar Quizá no lo hacen Pero no les asusta Cuando alguien lo hace Entonces pues bueno Pues intento Y se van acercando Claro Y ya tenemos un grupo de jóvenes Muy grande Muy grande Y con muchas ganas De 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 hacer cosas Y Que bueno Te voy a contar En una humilidad Cuéntanos Yo creo que a los oyentes Les va también a gustar Y a hacer gracia Lo que te pasó Después de un viaje complicado Llegaste a un sitio Que solo había una mujer en misa A ver A ver Cómo fue aquello Y aparece luego otra Sí Pues una mujer Llego Después de varias horas Para llegar a esa comunidad Ahora en tiempo de lluvia Pues llego A A esa comunidad Y había solo una mujer Y me dice Que Que Fulanita Estaba loca Y que Pues había Hecho cosas Raras Y extrañas Y tal Bueno Al final Resultó ¿Celebraste la misa Solo para esta señora? Sí, sí Solo para esta señora Y luego apareció Una Una conversación con ella Que me decía Que Pues que Dios estaba Que Dios existía Y que Dios estaba A nuestro lado Y que Dios estaba Atento a nosotros Y bueno Pues llamó muchísimo La atención Porque Porque lo decía Gritos Porque lo decía Por las calles Por Entonces Pues así Hablando con ella Decía Pues mira Pues esa experiencia La tengo yo Pero esta Esta que dices Es la que decían Que estaba loca Que apareció Diciendo estas cosas Sí, sí, sí Esta que digo Es esa mujer Que aparentemente Parecía que Estaba loca Que estaba loca Tú hablas con ella Y te cuenta Y me cuenta esto ¿No? Pues que había Tenido Pues que Pues que Dios existía Que Dios estaba A su lado Que Dios compartía Y que Pues que Que estaba junto A ella ¿No? Entonces Pues un revuelo En el pueblo Impresionante 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 Y Pero fíjate Eso por ejemplo Cosas así Con una sencillez Se expresa Todo eso Con una sencillez Expresan El día a día De Pues Pues de su vida ¿No? Que es una vida Sencilla Una vida Con un horario Sencillo Pero también Todo lo que les ocurre O todo lo que les pasa Alrededor Pues Pues es sencillo ¿No? Y lo que decíamos antes No se complican No se complican No se complican No se complican Que es una vida No se complican